qué miedo oigan oye talina fernández resulta que según se dice huye a tv azteca se acuerda que la corrieron como las peores en imagen televisión no la corrieron horrible que porque ya no la querían que nunca les había caído bien y cuando se fue andrés tobar dijeron ahora es cuando vamos a correrla porque no la queremos entonces la corrieron y después de que la corrieron pues ya saben que tal y nada más no tiene dinero o sea la oportunidad de trabajar se la dio andrés después de muchos años que no trabajaba y que no tenía la solvencia económica no tenía muchos problemas bueno total que yo digo mi mitad lina debería de hacer un bazar ella tiene en su casa muchas cosas que ha comprado a lo largo de su vida de todos los viajes jesús no se hace cuenta que no se puede ni caminar en su casa digo porque no hace un bazar de cosas así bien padres que él se trajo de la india que se trajo de allá no administre y el sistema lo existe muy malo sí 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 bueno total que entonces talina fernández pues va a formar parte según dice la tía flor rubio va a formar parte de master chef celebrity en tv azteca van a hacer nueva temporada a ver si esta no es tan caótica como la anterior que fue un desastre horrenda porque como se les dio covicho hicieron un desastre en la edición le dará a la cocina talina pues a mí a mí se hace que no es más que va a mentir por convivir esto es batalina valor en herrera a lorena si se le dan lorena si hasta las recetas en el pastelero y el libro de heredar era la cocinera oficial hace 20 años sí 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 este es que alguien por ejemplo que cuida su cuerpo de siempre de toda la vida tiene que saber cocinar porque es la única manera de poder mantener no comer todos los días en la calle en aja correcto este y entonces batalina para julio camejo también va a bárbara torres excelsa ajá y maki la que estaba en guerreros no maki soler no la que estaba en guerreros diman ni está ni la de acapulco chor maneli ya no es manelic no maki bueno ella y pero aquí lo que llama más la atención es talina no la temporada pasada la la más grande fue la hora zapata si no me equivoco ajá y ahora será talina fernández vamos a ver porque como decimos no sabemos si cocina o no este yo espero que si dure en el programa verdad esperemos que si dure varios va a ser el coco rayado mira dice el siglo de durango que si canceló de márquez para el 23 no que no lo creía su pues no armada para el 23 de julio en la velaria de la feria nacional de durango la fenadur fue cancelada este martes o sea hoy por parte de los organizadores los artistas que tomarán el lugar de la también compositora y actriz serán la vocalista de playa limbo maría león y la agrupación de rock motel oye que ya volvieron a ver a la nota y que volvió el hijo de la chapa hoy si nunca se ha ido ahí está la nota como no ahí está la nota ok a ver a ver a ver edith márquez está cancelando en la feria de león digo de león de durango y está siendo sustituida por dos cantantes de la misma compañía donde trabaja o cesa o cesa maría león maría y motel forman parte de ahí está el asunto si tiene problemas con sus representantes que casualidad que la sustituyen ahí mismo a lo mejor dijeron no pues maría está se va a enfermar ese día ese día está perfecta está perfecta acaba de inaugurar una tienda en puebla una tienda de ropa fue a dar ramones fueron al corte de algo está pasando algo está sucediendo con edith márquez en los cesa seguramente está pidiendo su carta de retiro de esa compañía porque no tiene fechas anunciadas y sacó un vídeo que me llamó la atención porque decía me encanta verlos y ustedes son o sea le dice a sus fans ya los de los shows dice son lo máximo y me encanta verlos este espero verlos pronto y luego qué está pasando porque espero verlos pronto qué está pasando con edith márquez si alguno de sus fans que me siguen redes que nos seguimos en redes sabe qué onda qué está pasando cuéntemelo y vía inbox yo no revelo mis fuentes adriana el y nos manda 75 estrellitas buenas tardes chicos me encanta el programa saludos desde cancún gracias saludos hasta cancún que rico hasta cancún ojalá y me tragara la tierra y me escupiera y con lópez dice pobre talín en una entrevista que le hicieron en los noventas aseguró que era fiel a televisa y que no se iría jamás así decían todos pensaban que televisa era eterno y pues no se fue la fueron desde televisa también la fueron la fueron también simplemente una exclusividad no le dieron trabajo luis félix shameless nos manda 50 estrellitas hola hola cómo estás